La organización domiciliaria, la hostom que nos acompañó en los últimos momentos. Augusto ya estaba en una etapa de Alzheimer muy avanzado. A partir de esta semana, el día miércoles, ya entró en sopor. Y si no hubiese sido por la compañía, por la ayuda, el cariño de todo ese equipo de profesionales de la salud pública de nuestro país, no habría sido posible sobrellevar los momentos que todos tenemos que vivir cuando una persona parte. Ha sido realmente conmovedor el cariño de sus amigos, de los vecinos, de su gremio. Aquí están todos ustedes, gente que seguramente creció con él, compañeros de trabajo, sus amigos que trabajaron con él en tantos espacios creativos, también en los momentos más difíciles de la historia de Chile, reflejando la realidad que se ocultaba, que ocultaba el dolor más grande que ha vivido nuestra nación en dictadura. Y luego dedicándose por años al arte, a la cultura de nuestro país, a la luz, a la creatividad. Y bueno, decirles que todo ese apoyo, todo eso es muy importante cuando uno se queda sin su valentía, sin su coraje, sin su templanza y sobre todo cuando uno se queda sin su amor. Así que estoy muy, muy agradecida de todos ustedes, agradecida del periodismo. Yo que tanto lo sufrí siendo ministra, ha sido un gremio tan respetuoso, tan cariñoso. De mi gremio, yo por primera vez en mi vida suspendo funciones del proyecto Villa que estábamos dando. Así que estoy realmente emocionada por el cariño, por el respaldo. Y agradecida de la gente como está en el corazón y en la mente y en el recuerdo de tantas personas en este país. Está grabado. Así que eso, solamente agradecer. Paulina, usted decía que él también alcanzó a recibir estas muestras de cariño cuando él dio a conocer su enfermedad. En ese sentido, me imagino, tampoco le sorprende ahora todas estas manifestaciones y el legado que deja también para la televisión y la industria cultural. Claro, hay una parte del agosto lleno de luz, de creatividad, de éxito. Y eso forma parte de su coherencia y de su lucidez, ¿no? Al mismo tiempo, con la claridad y la honestidad, de mostrar un momento de total fragilidad del ser humano, que fue su enfermedad, y compartirla con todos. Y con eso, al mismo tiempo, todos nosotros aprender que las personas, no solamente hay que quererlas cuando están en plena etapa productiva, desarrollando cosas y contribuyendo al desarrollo de un país, sino también en su precariedad, en su fragilidad. Y eso, además, hizo algo tan coherente, Augusto, que yo no lo comprendí, obviamente, en su momento, que fue decidir hacer un documental. Yo no lo comprendí, pero al verlo, es tan coherente, ¿no? Un documentalista, una persona que registra la vida, es una persona que registra la vida completa, con sus luces y con sus sombras. Entonces, aprender de que la vida es eso, es un momento de desarrollo, de crecimiento, de evolución, y un momento en el que, bueno, uno debe recibir y debe comprender que la vida no es sola, ¿ah? Tenemos que hacerlo con otros, con el apoyo y la ayuda de otros. Y eso, y eso estamos haciendo todos, así que muchas gracias. ¿Cómo te gustaría consultarle cómo fueron estos últimos días, también, en compañía de quienes estuvieron? ¿Cuánto fue el apoyo, la contención que se tuvo también familiarmente, con los gremios también que se hicieron? No, el gusto de todo este tiempo, nosotros estuvimos en nuestra casa, y bueno, siempre, yo hasta el día martes, que fue la última vez que salí de la casa, hasta ahora, salí porque era el día que se quedaba la Javiera con él en la noche, a comer, y con unos amigos, y allí en el restaurante, todo el mundo me preguntaba cómo estaba mi marido, cómo estaba Augusto Conga, así que eso, siempre, 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 contando con el cariño, la preocupación de todos. Así que, muchas gracias. Escuchamos a la esposa de Augusto Góngora, en este velorio, en este último adiós, para esta destacada figura del periodismo nacional de la industria televisiva, también documentalista, cineasta, que es despedido cariñosamente por sus pares, por el legado que deja también en la televisión, en el mundo del espectáculo, en el mundo de las noticias, del periodismo en sí, con su labor también que cumplió durante dictadura, años posteriores, incentivando siempre el desarrollo de la cultura en la televisión abierta, sin duda, un recuerdo que deja y un legado fundamental para la historia. Muchas gracias, hay una imagen increíble, muchas gracias por el contacto a los senadores Castro y Galilea. Les pido, les presento mis excusas por haberlos interrumpido, probablemente nosotros conocimos a Augusto Góngora en una función ya durante la era televisión nacional, ustedes lo conocieron en la época en que él era director de teleanálisis, que fue un trabajo enorme, que se hizo en un ambiente de censura implacable, así que consideramos necesario citar las palabras de Paulina Rutea en este último adiós que se le está dando.